Ok, la verdad, yo soy, hola, hola como estan pokemaníacos, yo soy pokegamer y realmente quería hacer este pequeño video para, espera, mostrarles algo y quería mostrarles de que tengo un Pikachu navideño que me salió y también tengo un Ditto. A ver, espera, quiero que enfoca, a ver, enfoca, ahí está, ya enfocó, ahí está, miren este Pikachu navideño, ahí topeó, ahí está, mírenlo, segurito se ve, ahora voy a mostrarles el Ditto. A ver, ahorita que lo estoy buscando, a ver, no, para que no, aquí está el Ditto, espérate, aquí está el Ditto, aquí está Ditto, se ve. No, creo que mucha gente ya lo sabrá, pero igual lo voy a decir, Ditto puede aparecer como Pidgey y como Rattata, así que, uff, mucho Pidgey, mucha Pokeball le he gustado, pero bueno, Pita, mi Ditto topotente. Y bueno, solamente quería mostrarles estos, mis pokémons, y nada, pues, chao, nos vemos, un vidito ahí cortito, rápido, y nada, chao, mi pelito, mi pelo, nunca habrá mi cara, nunca. No, tal vez sí, nunca, nunca, bueno, chao. No, tal vez sí, nunca, 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 nunca.